25 por ahí No, no me acuerdo loco Yo tampoco Ah, la vaina de la patineta Si la vi entera Si, ganó Una niña de Brasil Una niña de Brasil fue la que No, la patineta es nueva X-Game Ya me desplazo raro Verga, este man iba a golear con la mano, viejo En un saque de banda Ah, sí, 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 sí Ganó como octava final Una niña de Brasil Una niña bien leada todavía Hay que correr A ver que corre Ritz de lab A veces Ah, era cuando Astro Boy podía jugar Yo ficha a tu papá Yo ficha a tu papá Para tapar esa baja ¿Quién es ese? No sé quién es Miguel Ángel No es Bloodsand No, este se llama César Acosta No es el tapa de la Premier En el F bueno Voy al grupo de Temos Ahorita que se acaba De ver el tiempo Casi golean por mi lado La farbama como Eh Aquí estoy bueno Bien acotado O sea, voy a acertar No, pero no salimos de acá Tramo Ahí se lleva la bocha Tranquilo Muy buena entrada La pelota al costado Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ahí llegó justo A tiempo Boca Negra Diabora Ahí lo tienen El ejemplo de fútbol La asociación Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Es una verdadera oportunidad De entrar Quiro Qué bien Se la han quitado Ahora pueden respirar Tranquilos Brad Cusen Llega cortando bien Y recupera Stephens Atento que lo están ahogando Con la presión Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Atentos que acá se viene Algo bueno Se ha cruzado en el camino De la pelota Y ahí está Y ahí está Le dicen bye bye Chao A la pelota Walker Paredes Stephens Y bueno Fernando La estadística Nos muestra Que estos dos equipos Están muy parejos En todo Hasta quizás En la ocasión De gol Por eso creo Que no se saca Reyes Atento con la jugada Que puedan crear Desde el lateral Y con elegancia Revienta la pelota Paredes Vierten el balón Stephens Diaguara Boca negra Diaguara Es necesario Que los delanteros Se desgasten Buscando la pelota En el fútbol actual Si no les gusta Pero lo tienen que hacer Ahí está La oportunidad Para cruzarla Explica Como regalan Una pelota Así por favor Ha levantado La bandera El asistente Adelantado Ahí está El árbitro Nos dice Que en el primer tiempo Esto está Nada para nadie Cero a cero ¡Ey! Amaco Me salvate Me salvate Me salvate Perga, ¿quién tiene el micro dañado? Perga, ¿quién tiene el micro? Perga, ¿quién tiene el micro dañado? Perga, ¿quién tiene el micro dañado? ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Puedes tocar conmigo si quieras Va para arriba Marca al de abajo Ahí se viene y si se libera o clava Ahí sale el arquero a buscar la pelota Dale, dale, dale Paredes Ahí tiene oportunidad para centrar al área Vota, vota Están los partidos feos, los aburridos, los espantosos y después viene este Tanto, eh Me parece que es un partido que no deja nada a nadie No había cabezazo que sorprendiera este arquero Ey, no me de cambia camara Ey, Jota Jota, no vengas tan acá, déjala a un mío Bien Tiene la pelota de nuevo y ahí se viene atacando Que le saquen alfombra roja Una pelota regalada Esa pelota parecía llevar peligro Va muy preso Dale Maneja la pelota y se acerca al arco rival Ey Bien, me quedo con esto manajado Abre Ahora Si quieren me sumo Jejeje Esta jugada podría terminar en gol Esa pelota se va por el costado y lateral Cuanta destreza para sacarle el balón al rival Ay Ya está en posición para meter el cintro Vaya movidita con las que salieron Formidable Yo no me voy a quedar en el primero Pero bueno, ustedes hagan, díganme si me la tiran o no Ey, mitila No me salió ni la barrita Es que este man quería como bajarla Jota, estás atrás de nosotros los centrales De primera No vi la jugada ¿Está usado ahí? ¿Está usado ahí? Si es que no haya sido gol Pero como la hinchada explotó de alegría cuando roban un balón Bueno Yo no vi, tenía la cámara en mi jugada ¿Qué digo con ese gordo? Confío Ah no, ¿tú estás en el lado? Sí, sí, sí No, no, de qué te confundí Pensé que tú eras albie Jota con el de tiro Que si no te pasa eso No, tú no, tú no, tú no, tractor Quedó mal el pase Jota más adelante Estás muy acá conmigo Bien Dale el pase a Riggs Jota más adelante Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ah, pues el pase me sacó Ya, 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 ya Llegué Llegué Sí, claro Un X ahí a Zoragol Ya tenía el círculo apretado Espérate Espérate, aguanto Llega Bien, bien Ahí no me ha traído Toca cuadrado Me quedo con este que aparecí Me quedo con este que aparecí Que fue Riggs, mo Y fue el de tiro Apóyate en mí Yo estoy de frente Y solo Yo me diélele Uno triángulo letal Saso No te puede llevar Cuánta clase Balón cargado de peligro Crucial intervención Para quedarse con la pelota El central nos dice Que nos vamos A la larga Emocionante Final de un partido Que supera la expectativa Hay que impuesta Fantástica Creo que es momento de Blas No te voy a dar Bueno, pero yo No te voy a dar Y yo No te voy a dar 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 No te voy a dar